Mira, soy la definición de lo que es el latino Combino los estilos, bull de fino cuando rimo Si los pongo a lloriquear solamente cuando opino Imagina esa perroco que se forma si les tiro Yo llevo años pagándome mi comida Y a mí una mención tuya no me va a cambiar la vida Preferiría grabar una canción constructiva Pero a ustedes les da miedo, meten mano en la movida Y ni huevón que fuera, como te encanta la bladera Y cuando te toca sacar la cara, cagas la bandera Ni a ti ni a tu disquera, les conviene que aquí afuera Se te prende un zafarrancho con un rapper ya de veras Quieren la sopa pero dejan la verdura Te acuso públicamente de apropiación de cultura Porque atrévete, era pa' meñar cintura Y de repente un día te dio por creerte el don de la escritura ¿Me lo juras? Nah, ni pa' tanto Calle 13, esto va a dolerte tanto Yo voy a toa contra cualquier phantom A mí no me gana nadie y menos un rapero blanco Y perdón que te diga Calle 13 Es que de todos tus nombres el que más recuerdo es ese Calle 13 era bueno, René dice estupideces Tu hermano se es artista, lo tuyo son los sandeces El pedacito donde tiraste la puya Te quedo bien cabrón, me alegra mucho que al fin fluyas Porque tus últimas tiraderas fueron tan chullas Que hasta me quedé dudando si tus letras sí son tuyas Y obviamente tu carrera no termina Y tus 180 Grammys seguirán en tu vitrina Pero cada vez que escuchas mi nombre en cualquier esquina Ni un blindaje evitará que yo te hiera la autoestima Porque el egocentrismo te rebasa Pude notarlo el día que me invitaste a tu casa Fuiste muy educado, me atendiste en tu sala Me ofreciste una cerveza de esas tuyas que son malas Un día me mandaste una pista pa' que rapeara Y cuando mandé el verso más nunca dijiste nada Yo nunca te jugué por tu actitud acomplejada Y por un simple sismesito de una me tiras la mala Bueno, ahora te la calas Ni el primero, ni el segundo, el tercero El tercer venezolano que te extraña el agujero El primero fue NK, el segundo fue Cancerbero Y después se los mamaste a los dos porque te jodieron Eres tan malo de rapero Que te podría matar con el flow de todos los que te cogieron Pero hoy no te matas con su unión, el maio y el pastillero Y te va a matar capela, mamagüevo, el freestallero ¿Qué dijeron? Con toda nuestra fucking maquinaria Compramos hasta la fucking cultura si es necesaria Compramos unas voces de una personalidad legendaria Y armamos una canción super interplanetaria Tú sabes bien a lo que me refiero Pero no todo en esta vida se compra con el dinero Y ni que te armes un tema con Tupac y Cancerbero Te vamos a respetar porque tú no eres rapero Porque tú no eres rapero Mierdo 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 Pero si somos raperos En la tierra de cáncer, pero Lechería y tu pero X de party si quiero